Música Así es, bueno de entrada es un programa que está innovando aquí en el estado de Zacatecas y es a través de nuestra universidad y es un programa que se lleva a cabo a través de una fundación que se llama FESE, Fundación Educación Superior Empresa. Esta fundación que se da a nivel nacional trabaja directamente con las universidades, en el caso de Zacatecas con la UAS y tiene tres programas fundamentales. Estos programas van relacionados a vincular a la universidad, particularmente nuestros egresados con las empresas. Son tres programas, es el programa de Experimenta que busca precisamente que nuestros estudiantes puedan insertarse en el campo laboral a través de las prácticas profesionales. El otro programa es el que es Empleate y ese por ejemplo busca que un egresado de la UAS pueda insertarse pero ya al campo laboral, ya trabajando, ya no como práctico profesional y le ayudamos a la empresa con el sueldo para que opte precisamente por uno de nuestros egresados. Y el tercer programa es precisamente el que inauguramos hoy, que es el de Mi Primera Empresa y este va enfocado a que estudiantes de la universidad, particularmente de la unidad académica de Contraduría y Administración, asesorados precisamente con docentes de esta unidad académica puedan formar en nuestros niños en una escuela primaria, Alma Obrera en este caso, puedan formar en ellos, se pueda gestar en ellos lo que tiene que ver con el emprendedurismo. Es decir, que sean niños que desde precisamente esta edad, desde la infancia, puedan tener este espíritu emprendedor buscando nuevos proyectos y así generar no solamente un espíritu emprendedor sino sembrar precisamente para lo que sería, por ejemplo, un proyecto de vida, una empresa que ayude en el desarrollo de las familias y de la sociedad. Formo parte del programa Mi Primera Empresa. Me llamó la atención el programa porque se trata de ayudar a niños a que hagan su primera empresa. Me enteré del programa por parte de la maestra de vinculación, que es la maestra Goretti López Iberber, de la unidad académica. Me fascinó el objetivo que tiene de encontrar niños que, siendo tan pequeñitos, tengan actitudes de emprendedoras y tengo como expectativas que el programa no solamente me ayude a mí profesionalmente en el área del emprendedurismo, sino también en el área de la contaduría porque forma parte de mi formación académica. Yo me enteré del programa que otorga la fundación a través de la maestra Goretti. Ella me avisó porque vio en mí aptitudes de emprendedor. Entonces, por lo tanto, fui beneficiario de este programa y las expectativas que yo tengo de este programa es sembrar en los niños de quinto y sexto de primaria, que es a los que va enfocado este programa, sembrar una semillita de que sean emprendedores. Es decir, descubrir a los pepitos y a los toñitos que se encuentran en quinto y sexto de primaria para que comiencen a construir su primera empresa. Es decir, desde vender dulces a vender naranjas hasta llegar a ser lo que hoy es una gran empresa. Actualmente fui seleccionada para participar en el programa de becas Experimenta Fese. Me enteré porque en mi escuela publicaron la convocatoria y también por Facebook. Me siento muy afortunada de haber sido seleccionada porque pienso que el programa de becas Experimenta me va a permitir desarrollar mis habilidades en el campo de la computación. Estoy trabajando en la empresa Lasex Telecomunicaciones. Espero aprender mucho con esta experiencia. Tengo un asesor académico que me está apoyando y un asesor dentro de la misma empresa que me apoya con las dudas que pueda tener. Yo fui seleccionada afortunadamente para el programa Empleate, donde nos dan a los recién egresados de carrera sin experiencia la oportunidad de realizar nuestras actividades referentes a nuestra carrera. Es una buena oportunidad para nosotros ya que contamos con pocas oportunidades en el campo laboral y pues ya ellos también nos dan la oportunidad de contar con un asesor académico y con un asesor también académico dentro de la empresa. Yo espero de este programa obtener todos los conocimientos y desarrollar todo lo que he aprendido en mi escuela para ser mejor persona y crecer en el ámbito de las labores. Me enteré del programa Empleate a través de la convocatoria de internet y actualmente estoy laborando en la empresa denominada Hospital San Agustín de SADSR, desempeñando actividades propias de mi profesión en el área administrativa contable. Las expectativas que tengo del programa Empleate son fortalecer los conocimientos que adquirí a lo largo de mi formación académica y que al término de este sin lugar a dudas contribuirá para el cambio de estilo de mi vida profesional. ¡Suscríbete al canal!